Soy la arquitecta y diseñadora de interiores Teresa Edwards, directora de Lima Design Week. Y antes de darles a conocer qué es Lima Design Week, cómo se ha venido desarrollando en todos estos años, quiero agradecer a Tiburio Design District por esta oportunidad de invitarnos a ser parte como embajadores de su design que se dará al inicio y dará, digamos, una posibilidad a que nosotros nos integremos en todas las actividades que ellos van a desarrollar conjuntamente con otros design en Italia. Lima Design se creó en base al espíritu de integrar el diseño, el arte, la cultura y bueno, se dieron, digamos, de manera paulatina todo este crecimiento, ya que comenzamos con unos cuatro días, digamos, con unos distritos puntuales, con actividades puntuales y justamente para dar a conocer en esa época cómo se daban, digamos, las diferentes manifestaciones del diseño a través de la parte comercial, la parte cultural, estaban integradas por tiendas comerciales, por actividades que se realizan desde esa fecha de 2013 en el Centro Cultural Coniguasi, donde empezamos a generar exposiciones justamente para que los diseñadores tuvieran esa oportunidad de mostrar esa creatividad, esa innovación que comenzó a darse paulatinamente desde los inicios y desde antes, ¿no? Pero bueno, queríamos nosotros justamente ser esa vitrina, esa plataforma en la que apoyara a los profesionales justamente a mostrar toda esa producción que ellos ya tienen y que quizás no tenían esa oportunidad de poder mostrarla, de darla a conocer y que bueno, en cierta manera nosotros hemos sido un poquito, digamos, los que hemos apoyado a todo ello. El Lima Design Week ya está en este año con la décima edición, se fue, digamos, desarrollando en más distritos, hemos llegado a estar antes de la pandemia en seis distritos, o también se le dice 16 barrios, donde se unieron los artistas, los centros educativos, las galerías, los museos, los centros culturales, en fin, ha sido, digamos, un desarrollo de actividades simultáneas. Antes de la pandemia duraban 12 días, en el que todo había una movida de actividades que justamente fortalecían el diseño en ese momento. Comienza el tema, digamos, de la pandemia y no quisimos, digamos, quedarnos quietos y continuar con lo que ya veníamos desarrollando. Pero dijimos, bueno, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Y ahí fue esa gran oportunidad que tuvimos en enlazarnos, en conectarnos con más diseñadores internacionales que gracias a que yo he estado viajando durante muchos años a todas partes del mundo porque me he ido hasta China, me he ido a Europa, tengo contactos con África, con América. Entonces, hizo que justamente se fortaleciera más ese, esa, digamos, ese interés en participar en Lima Design. Entonces, creamos lo que yo le llamo enlace internacional. Y a partir de la pandemia, justamente empezamos a hacerlo de manera virtual, con todas estas alternativas de profesionales en diferentes disciplinas, en que ellos expusieran sus conocimientos, bueno, a través de las charlas que se dieron a través de las plataformas virtuales. Profesionales, como mencioné, de todas partes del mundo, hemos estado en todos los continentes. El primer Design Week virtual estuvo en los cinco continentes del mundo, hasta en Oceanía. Creamos el primer Children's Design Weekend con la pandemia. También lo hicimos de manera virtual, un evento para los niños de un fin de semana. También hicimos el primer congreso internacional de diseño. Y el año pasado, que es el segundo año de, digamos, de la pandemia, quisimos ya hacer algo híbrido. ¿Por qué? Porque justamente acá se dio la oportunidad de que el Centro Cultural Coriguasi, que es el cual yo administro y tengo la posibilidad de poder, digamos, utilizar las instalaciones para el desarrollo de este evento, ya que la Universidad Ricardo Palma es nuestro principal patrocinador, el que nos permite que justamente desarrollemos todas las actividades que se den dentro del Lima Design. Es así que hicimos la primera exposición regional, que la denominamos Perú Design Weekend, donde también estamos dando ahora esa posibilidad a los artesanos regionales, para que ellos también muestren y den, digamos, al mundo esa, digamos, oportunidad de que nos conozcan, que conozcan lo que ellos realizan. Y eso es muy importante, porque queremos justamente hacer que ellos vayan desarrollando una mayor creatividad, con una mayor innovación, que sigan manteniendo sus raíces, sus técnicas, sus conocimientos, pero volcados a una técnica más contemporánea. Entonces, yo, el año pasado, recorrí ciudades en las que luego invité, como fue Piura, Iquitos y Ayacucho. Entonces, hicimos esa gran exposición regional, donde presentamos toda una serie de trabajos novedosos para el público y, bueno, hemos hecho grandes alianzas con ellos para seguir desarrollando a futuro sus trabajos y puedan generarse, digamos, nuevas alternativas de que ellos también puedan exponer, digamos, en el exterior. También se realizó el año pasado el segundo Children's Design Weekend, el segundo Congreso Internacional, el concurso de Universo Canino, hicimos también una exposición de las Mujeres del Bicentenario. Entonces, siempre, año a año, queremos incorporar nuevas actividades. Algo que me olvidaba del año pasado es que también hicimos una convocatoria de los peruanos que radican en el extranjero. Los convocamos justamente para que ellos den a conocer qué es lo que vienen desarrollando en cuanto al diseño, en cuanto a las actividades que ellos realizan. Así que, considero que el haber estado también en la pandemia ha hecho que nosotros saquemos provecho de ello y generemos más actividades, más contactos internacionales. Y doy gracias a Tibullo por esta oportunidad de incorporarnos a nosotros que estamos, digamos, en América para que trabajemos conjuntamente y también podamos llevar nuestro diseño a Italia y conjuntamente también traer el diseño del Tibullo Design District acá a Lima. Así que yo creo que todo esto es un fortalecimiento entre alianzas de diseñadores, de design, porque dentro de los embajadores que ha convocado Tibullo tenemos muchos más design que están apoyando. Así que esto es un comienzo de esta gran alianza que va a traer a futuro un fortalecimiento muy importante de lo que es el design en el mundo. ¡Gracias!